La vida es una breña y de problemas tu alma lesa Empreña lo que anhelas, hizo baja tu grandeza Dispara tu cabeza si la vida te desprecia El fuego que es eterno a tu alma si te aprecia Yo soy el fantasma, soy el muerto que velabas Tus labios me rezaban, a la par que me llorabas Y falsas tus palabras cuando vuelta yo me daba La muerte me deseabas cuando yo me disparaba Ella sonreía pues la muerte le decía Que pronto ya vendría pues mi alma ya quería Mi vida disponía del amor a sinarquía Y un hilo yo pendía, mi cadáver hoy suspira Hipócrita sonrisa, ella cree que yo fui bobo De sus falsas pasiones es ahora que me mozo Pues ella con sus ojos no me mira en el hoyo Desecha mis despojos cual si fuere un aborto Cadáveres y cosas solo escuchas en mi obra Mis letras llevan muerte, las redacto con su sobra Desechos y despojos son el tema que me sobra Ve y cuéntale a tu madre que yo dije es una zorra En esta oscuridad ya mi carne se deshueza Aquí todo es maldad, la más puta es confesa En este pinche fango quien se hunde no regresa Te hundes en la mierda y lo notas desespesa Expresas emociones que te dan falsas razones Fracciones de segmentos de la muerte Tú dispones, propones una vida Que te jodes y condones Dispara tu cabeza si en tu vida hay razones Canciones yo les digo a la vida y a la muerte Inerte soy en vida, tras la muerte soy serpiente Viviente es la vida pues la muerte es prometerte Tenerte nuevamente de una forma permanente De la oscuridad no me puedo liberar Pues solo es entre sombras donde yo voy a quedar Mis manos llevan sangre, no las puedo desmanchar Pero es que entiende en vida yo no pude encajar Yo me lo gané pues de la vida discrepé De un tiro me pegué, tras la muerte recorté Dos balas encontré, lo recuerdo y disparé La vida rechacé y penumbra me gané 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 La vida rechacé y penumbra me gané